Yeah, so here the crack boy, uh, la costa, la costa, y en, ok Aspiración, adrenalina, adrenalina, high and get set, llegar a little high Siente el crack, crack, ya no hay salida, volvemos a tener la partida So here the crack, here the crack, so here the crack, here the crack, so here the crack, here the crack, here the crack, here the crack, here the crack Quieren toda mi sangre, vampiros y disfraces, lucho por pasta madre, vivo con la verdad por delante Paper jets, tus cimientos arden, here the crack, paqueao frases Yo no pierdo el tiempo, acumulo el crédito, vuelo sobre nubes bajas, so incredible Mírame flotar, inténtalo, ese orgullo no abandona ni en el féretro Escribo trance, blowing up my ashes, el espacio está vetado en esta fase Hay ratas en casa son, matando el hambre, malas miradas, Scott Summers, white flashes Saben que queda poco, esos chicos oyen crack, no te enfoco Igual no soy lo que parezco, real reconoce bro, no te conozco Aspiración, adrenalina, flying jets, llegar arriba Siento el crack, ya no hay salida, volvemos a tener la partida Mírame por encima de esa mierda, MZ Stone, no te confundas son, no soy un chibatón Siente en tu pecho toda la presión, sigo estando fuera de ese juego de rap español BB, MOD, volar lejos de aquí, hacer dinero con lo justo pa' salir de allí Ahora quieren hacer deals, pero ya nada es así Ahora quieren verme a mí, dando caza a mis enemis No me va ese rollo, man, nada que ver con Spain Ya no recuerdan que la costa hizo crujir el game Ahora que todo va bien, ahora quieren ser mi friend Esa zorra quiere pen y pide ya que se lo dé Yo estoy rulando con mi hermano en la parte de atrás Mientras ella de rodillas me pide más crack Están hablando pero BB's back, BB's back Aspiración, adrenalina, flying jets Llegar arriba high Siente crack, crack, ya no hay salida Y volvemos a tener la partida So hit it crack So hit it crack He's a crack Gracias por ver el video.